Dentro de las víctimas en el exilio, en el exterior, a la Comisión le interesa también poder escuchar y documentar los impactos en la segunda generación. Los hijos que nacieron fuera o los hijos que eran pequeños y tuvieron que salir y que han crecido en esa dualidad de un país que les expulsó o al que no han podido volver y que a la vez es parte de su identidad y se sienten del país de acogida, pero también colombianos. Y hay toda una experiencia invisibilizada. La Comisión también quiere dar espacio a estos jóvenes, a estos adultos, esta historia de la segunda generación. Voy a poner un ejemplo. Estábamos en un taller y había un exiliado que estaba dando su testimonio. La persona que tenía la cámara para la grabación del testimonio era su hijo y ese exiliado empezó a contar cosas que su hijo nunca había sabido. Eso te muestra la profundidad también de las cosas no dichas en el exilio, lo difícil que es compartir esas experiencias incluso en el marco de la propia familia. Y la Comisión de la Verdad es una oportunidad también para hacer esos procesos interpersonales o familiares como parte de la sanación de esas heridas. Gracias. 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 Gracias.